Les pegó con todo la primavera a los políticos. Y en un arranque que se les aparece en el IFE el mentado Juanito, que le quiere hacer sombra al registrado López Obrador. Al mismo tiempo el del copete pide paz en Tabasco. Josefina asegura que la veda ni le afecta y el tal Cuadri se autoinvita a misa. Le diríamos con quién pero lástima. Estamos en Intercampaña. Volvemos ya el 30 de marzo.